Radio TSF 98 en Basse, Normandie, c'est sur le 98FM. El clamor de los pueblos es la rebelión de libertad de nuestra América Latina. El clamor de los pueblos es la rebelión de libertad de nuestra América Latina. El clamor de los pueblos es la rebelión de libertad de nuestra América Latina. El clamor de los pueblos es la rebelión de libertad de nuestra América Latina. El clamor de los pueblos es la rebelión de libertad de nuestra América Latina. El clamor de los pueblos es la rebelión de libertad de nuestra América Latina. Muy buenas tardes, Milka. Bienvenida a Radio TSF 98 en Normandía, Francia. Programa Cordillera de los Andes. Hola, muy buenas tardes, Alcide. Muy buenas tardes, señores oyentes. La verdad es que estoy muy contenta por este contacto que está saliendo desde mi tierra. La verdad es que es bien emocionante y de verdad estoy muy contenta por este contacto que me ha hecho usted, Alcide. Muchísimas gracias igualmente, Milka, por este enlace desde Chile, para que nuestros oyentas puedan conocer un poco más sobre la música popular chilena. Bueno, antes de comenzar, puedes decirnos de qué parte de Chile eres y cómo inicias en el canto y tocar la guitarra. Bien, bueno, yo nací en el pueblo de Polcura, una zona precordillerana que está ubicada en la provincia del Bío Bío, para la gente de Chile, a unos 70 kilómetros de la ciudad de Los Ángeles, donde nace el río Laja, es decir, a los pies del volcán Antuco. Hay un lago ahí y ahí nacen los ríos del lago Laja. Bueno, la verdad es que yo en el canto inicié principalmente con la guitarra. La guitarra fue la que me llamó la atención como a los 10 años. Y estuve interesada, pues, que mi papá tocaba en una iglesia. Y a mí me pareció curioso de una noche a la mañana, cuando siempre lo veía tocar. Pero recuerdo exactamente que estaba dentro de la iglesia cuando le di unas notas que encontré que eran demasiado fáciles. O sea, no había complejidad. Entonces, cuando llegué a casa, le dije que, por favor, me pudiera enseñar esa nota que estaba haciendo. Y él encontró que esta motivación mía le gustó y me empezó a enseñar. Entonces, sí, eran en el año 85, yo tenía 10 años, cuando me interesé por la guitarra. Y desde ahí mi padre, como digo, me empezó a enseñar. Luego, más tarde, entré a la enseñanza media y por ahí me reconocieron mi acercamiento a la música. Y un profesor que vio habilidades me introdujo en un grupo folclórico. Y también en esos tiempos yo estaba interna en ese establecimiento porque yo estudié en Antuco. Un pueblo cercano a mi pueblo, como les decía al principio, que vivo a los pies del volcán Antuco. Entonces, están estos dos pueblos, Polcura y Antuco. Entonces, mi vida siempre fue entre estos dos pueblos. Y mi enseñanza media la hice en esta zona de Antuco. Pero no podía viajar todos los días a mi pueblo porque hay que atravesar este río Laja. Entonces, tenía que estar interna. Y estos tiempos que estaba interna, viernes en la tarde, sábados y domingos, había un profesor, varios profesores que vivían también cerca del internado. Y esto me dio tiempo para que el profesor también me enseñara, porque había muchos instrumentos donde yo estudiaba. Entonces, tuve acceso a muchos instrumentos, el arpa, el acordeón, la guitarra, el charango y otros instrumentos que, no recuerdo el minuto de, ¿cómo se llama? De percusión. Pero la guitarra siempre fue mi, lo que me salía más fácil. Así que desde ahí me quedó como esto impregnado de la música nuestra, del canto chileno, de las cuecas, de las tonadas. Y luego desde ahí desapareció esto porque ya salí del colegio, comenzó la rutina de la vida. Y ya se me olvidó estar más impregnada con esto. Pero siempre estuvo como un don, pienso yo. Y ahora ya a estas alturas, recién hace un par de años atrás, harán unos cuatro o cinco años, que despertó en mí de nuevo la intención de tocar la guitarra. Qué bien, Milka. Bueno, ¿y qué significado tiene para ti ser intérprete del canto y la guitarra de la tradición campesina? La verdad, para mí, yo me siento orgullosa, me siento privilegiada porque, fíjese que en nuestro país es poco lo que se reconoce en nuestro canto campesino. Y yo me siento orgullosa porque puedo llevar esta parte de nuestra cultura que está oculta, no así muerta, porque está más viva que nunca, porque esto está rebuscado. Hay gente que, por todos lados de nuestro país, está tratando de mostrar lo que representan nuestras culturas. En el caso mío, yo soy de una zona campesina, donde las trillas estaban presentes, en caso de mi familia misma, mis abuelos trillaban el trigo, cosechaban las papas, los porotos. Entonces, esos eventos surgían en comunidad. Y luego de eso, ellos comían y se alegraban y tocaban guitarra. Y el día que surgió esta inquietud, como digo, yo vine a reconocer en los cantos esta parte que yo viví y que también me viene a identificar con muchas otras personas, con mucha otra gente que, cuando uno canta, empieza a interpretar y empieza a manifestar el canto en este traspaso, que no es cualquier canto. Por eso yo me siento orgullosa de representarlo y lo hago con respeto, con cariño, porque en ello van también mis abuelos, mis ancestros. Y van muchos de nuestros campesinos que ya se están perdiendo por causa del llamado progreso. Entonces, para mí el canto es una porfía, es una resistencia y que yo tenga esta voluntad porque nació y el canto pienso yo que me buscó para que salga a flote por mi voz, así como muchos otros representantes, como digo, de esta parte de la cultura. Una de las culturas de la música popular chilena es la gran Violeta Parra. ¿Qué nos podrías decir de ella? Para mí es un ícono importante para nuestra nación, ella siendo una persona muy sencilla, pero llena de virtudes, una señora que manifiesta una inquietud tremenda, un amor tremendo por esta cultura chilena, que como decía al principio no se reconoce muy bien en nuestro país, sin embargo, justamente en Francia, donde ella puede mostrar con mucha porfía también lo que ella tenía en su ser. Entonces, que lástima que después que ella haya partido, donde ella decide y toma la decisión de irse de esta tierra, después de esos sucesos empezaron a ver el genio que teníamos en parte musical y como recopiladora, como investigadora, como intérprete. Para mí es un ícono importante pensar de que ella es de nuestro país y que representó esta misma porfía que estaba en el canto y que bien ella supo mostrar en su sencillez y en su voz campesina, que es lo que yo también trato de mantener, que sea una voz totalmente de raíz. La voz de Violeta es una voz de raíz, una voz que demuestra el canto de la tierra. Entonces, para mí es importante la persona de ella y ser parte de Chile también. Muy bien, Milka. Bueno, vamos a escuchar el primer tema con esta gran cantante Milka Ramos, desde Chile, desde la localidad de Polcura, la provincia del Bío Bío. La canción se llama Cuando salí de mi casa. ¿Qué representa esta canción, Milka, para ti? Como decía Tenante, pasó mucho tiempo que yo estuve como encerrada, digamos, dentro de mi casa, dentro de mí misma, dentro de un proceso tremendo que cuando vine a despertar es cuando el canto me habló y lo encuentro y eso me dio la voluntad de salir de mi casa, de salir de mí misma y encontrarme con estos caminos que son necesarios recorrer en cuanto a desarrollar un don. Entonces, cuando salí de mi casa, yo salí con mi guitarra, salí a caminar, salí a cantar, salí a entregar el don que Dios me dio. Eso para mí representa este tema. Muy bien, entonces escuchamos la primera canción con Milka Ramos, Cuando salí de mi casa. Vamos a hablar con esta chantusa de Puyo, Chile, la localidad de Polcura, la provincia del Bío Bío, chantusa chiliana de la música popular. Milka Ramos nos evocó que él era en el enero en la localidad de Polcura, provincia del Bío Bío, Chile, la zona precordillera, por parte de la cordilla de Sández, a 70 kilómetros de Los Ángeles, en bas del volcán Antuco, que née la riviera Loja. C'est ça que nos racontan. Son pasión por la música comenzó a partir de 10 años, con la motivación de su padre, que jouait la guitarra. Au colegio, a fait partie de un grupo folclorico, había la posibilidad de conocer plusieurs instrumentos como la guitarra, arpa, acordeón, charango, instrumentos de percusión, mais c'est la guitarra que le interesait plus. A partir de là, sa passion por la música chiliana, como la cueca, las tonadas, a comenzar por el pendón de su cor, c'est ça que nos explica. Milka Ramos se sentó fiel y privilegiado d'être interprète de la chanson tradicional chiliana. C'est pas très connu. Ella, avec sa guitarra y sa voix, valorise la culture popular paisana, la música de campagne, représente l'expression de son communauté, de ses ancestros. C'est la résistance cultural del pueblo, el canto campesino. Violeta Parra, gran chantuse de música populaire chiliana, por Milka representa un gran valor de la cultura de Chile. Après son décès que les gens commencent a valoriser la gran importancia que avait Violeta Parra. Ses chansons que representent la culture popular, el canto campesino de Chile. Sa voix de racina représente la chanson de la terre. Le premier morceau qu'on va écouter avec Milka Ramos s'appelle «Quando sali de mi casa, quand je partis de ma maison ». Chanson que parle de son liberté, de elle-même. C'est la sortie de sa frustration pour partir, pour chercher un nouveau horizon dans la vie. Le chumon avec sa guitare y sa voix, avec Milka Ramos, «Quando sali de mi casa ». «Quando sali de mi casa, sali de allá para acá, si yo no hubiera salido, todavía estuviera allá. Si yo no hubiera salido, todavía estuviera allá. Ah, 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 déjate de coquetería. Ah, 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 déjate de coquetería. Que yo tengo por venganza de olvidar a quien me olvida. Que yo tengo por venganza de olvidar a quien me olvida. Si por las noches sintieras en tu cuarto un aire frío, si por las noches sintieras en tu cuarto un aire frío, no le echen la culpa al viento que solo suspiros míos. Que solo suspiros míos. No le echen la culpa al viento, que solo suspiros míos. Ay, ah, 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 ah. Déjate de coquetería. Ay, ah, 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 ah. Déjate de coquetería. Que yo tengo por venganza de olvidar a quien me olvida Que yo tengo por venganza de olvidar a quien me olvida Para todos los presentes, varillita de marfil Para todos los presentes, varillita de marfil Todas las penas se acaban, las mías no tienen fin Todas las penas se acaban, las mías no tienen fin Ah, 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 déjate de coquetería Ah, 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 déjate de coquetería Que yo tengo por venganza de olvidar a quien me olvida Que yo tengo por venganza de olvidar a quien me olvida Este año yo lo mostró con Milka Ramos cuando salí de mi casa Cuando yo partí de mi maison Esto es siempre a la cota de la cordilla de los Andes Somos en conexión de Puyla Vil de Polcura, promoso de Bío Bío, en Chile, a Bequesete Chantusa, Milka Ramos. Escuchábamos un hermoso tema con Milka Ramos cuando salí de mi casa. Estamos siempre en conexión desde la localidad de Polcura, en la provincia del Bío Bío, en Chile, con esta gran cantante de música popular tradicional, Milka Ramos. Bueno, Milka, gracias por este enlace desde la localidad de Polcura, en la provincia del Bío Bío, Chile. Seguimos conversando. La música popular chilena, el canto campesino, es que hoy en día es difícil de rescatar y difundir. Fase a la tecnología en los medios de comunicación y la introducción de ritmos foráneos. La verdad es que es difícil. Nosotros, en conjunto con la señora Patricia Chavarría, que es una investigadora, una gran investigadora de nuestra provincia, yo la conocí a ella un par de años atrás, y a causa de eso yo he aprendido más de lo que pensé aprender. Entonces, esta investigadora, dentro de todo su trabajo que lleva desde el año 64 llevando a cabo, me ha mostrado una variedad de investigación, una variedad de personas, de intérpretes, de cantoras, que con tanto cariño entregaron esta visión. Tanto cariño entregaron estos cantos para perpetuidad. Y son cantos que no se sabe de quién son, porque tienen más de 100 años, porque estas mismas cantoras las han repetido en diferentes zonas. Desde una riqueza en lo que es la poética, en sus ritmos, en sus toques, en sus afinaciones, hay una riqueza tremenda escondida en el canto campesino, que no sé por qué no es fácil divulgar, no sé por qué se niega en la actualidad a mostrar este tipo de cantos. La gente prefiere mil veces, como bien decías tú, la música más contemporánea, los ritmos que te alegran el cuerpo, pero pienso yo que el espíritu también necesita una recreación, necesita conectarnos con quienes somos. Y la gente, de hecho, pienso que estamos viviendo muy superficialmente, por lo que pienso que nos hace falta acercarnos más a lo que significa el canto campesino. Yo me siento orgullosa, como decía al principio, de ser una intérprete de este canto, y no entendería la razón por qué, más allá de que estamos muy superficialmente mirando la vida. Entonces, prefiero mover el cuerpo, alegrarme un rato y después tal vez vio el mismo vacío, pero sí, yo en el caso mío que me he encontrado con el canto, me encuentro también, como les decía, con mis inicios, con mis orígenes, y eso ya es parte de la vida, es parte de sentarse un poquito y pensemos en de dónde venimos. Y también para dónde vamos y qué queremos dejar. Es que tú estás de acuerdo con la fusión de la música tradicional con otros ritmos e instrumentos electrónicos. La verdad es que la idea siempre es que nosotros vayamos creando, innovando, no perdiendo nuestras bases, no perdiendo estos inicios, porque, por ejemplo, el mismo canto campesino, que se escribe en coplas, se escribe en cuartetas, se escribe en décimas, pero la variedad de lo que venga después, o los ritmos, o los instrumentos que le coloquemos, la verdad es que sería un agregado importante tal vez, pero las bases son las importantes, mantenerlas. Que en cada expresión nueva se mantengan, pienso yo, como normas, estas bases del canto, pero las creaciones nuevas y los nuevos ritmos, tenemos que estar abiertos a eso, sin perder, como decía, nuestra esencia. La señora Patricia Achevarría, como manifestabas, gran investigadora que rescata, conserva y difunde las tradiciones campesinas, ¿consideras que gracias a ella incursionas más en el canto tradicional popular? Sí, evidentemente que sí. Es el apoyo más grande que yo tengo. Yo, como decía también, cuando hablábamos de la señora Violeta, tengo un tono de voz que es más de raíz, y en muestras por ahí han salido personas que me han dicho que tengo que usar técnicas musicales para cantar, y que sí me ofrecen el apoyo para inculcarme este tipo de cosas. Pero mi maestra me ha dicho que eso sería matar nuestros orígenes, porque, como decía, el canto campesino exige que seamos nosotros mismos, la expresión misma, el canto, el lenguaje. La forma, los ritmos. Las cantoras tenían su tiempo para cantar. A veces se tardaban un poco en empezar sus cantos. A veces se olvidaban de sus letras y nadie decía nada, porque es parte del proceso de la música campesina. Tiene sus tiempos. No tiene un proceso estático como es el canto tradicional, con sus reglas. La verdad es que la señora Patricia para mí ha sido un gran referente, un gran apoyo. Sigo aprendiendo con ella, y sobre todo, más que técnicas del canto, la guitarra, uno va adquiriendo un amor por este tipo de expresión, un respeto, incluso por nuestro propio instrumento, que se hace uno con nosotros. La guitarra es una parte más de nosotros cuando cantamos. Entonces, el expresar el canto también no es cantar por cantar. Porque a la vez tú te estás conectando con tu guitarra, te estás conectando con el canto y a la vez entregándolo y haciendo conexión con el que te está escuchando. Entonces, es un respeto tremendo el que ella inculca cuando hacemos este tipo de trabajo. Muchas gracias por tu explicación, Milka. Bueno, vamos a escuchar la siguiente canción, que se llama Triste, Amorosa y Cautiva. Háblanos de esta canción, ¿qué significado tiene, Milka? Bueno, a todos nos pasa que de vez en cuando en la vida hay procesos de amores, procesos de desamores. Y este canto expresa, la verdad, este sufrimiento, este desgarro por no tener la persona que uno quiere. Muchos queriendo ayudar para que uno no pase la pena. La verdad es que es imposible porque es un proceso de una sola persona y tiene mucho contenido sentimental esta tonada que voy a interpretar. Ok, entonces, escuchamos esta canción con Milka Ramos, Triste, Amorosa y Cautiva. Estamos en train de hablar con este cantos, Milka Ramos, cantos de música tradicional, popular chiliana. Estamos en conexión desde la localidad de Polcura, Provencio de Bio Bio, au Chile. Milka nos evocó que hoy en día el canto popular, la canción de campaña, el canto campesino, es difícil por su difusión, los jóvenes, o sobre todo la nueva generación, prefieren escuchar otro ritmo, d'ailleurs, malgré la importancia de la cultura musical. Patricia Chevarria, una chargosa de la cultura de la zona del Bio Bio, desde 1964, en su investigación ha montado muchas variedades de interpretaciones del canto campesino, el canto de la campaña, que viene de siglos, transmitido por generación, existe una riqueza de la canción de campaña. Milka nos evoca que hoy en día, un bien de manera superficial y nos manca de se aproximar más a nuestra cultura. La idea de hacer de innovación, creación, variedad de fusiones, novelas en instrumentos a la canción puede ser importante, pero debe respetar su originalidad y mantener su base sin perder la acción. La chargosa de la cultura popular chiliana, Patricia Chevarria, ha influenciado mucho a Milka Ramos, porque continúa en la difusión de la canción chiliana. Él cuenta con el apoyo y consejo de Patricia Chevarria. Su voz de Milka, su expresión de la vecina de su pueblo, como Violeta Parra, si le lenguaje forma un ritmo natural de nous-mêmes. Le ducie morceau qu'on va a escuchar, avec Milka Ramos, su apel triste, amorosa y cautiva, chanson de amor y desamor, tonada sentimental. Triste, amorosa y cautiva, penó y gimmo sin cesar. Triste, amorosa y cautiva, penó y gimmo sin cesar. Triste, amorosa y cautiva, penó y gimmo sin cesar. Triste, amorosa y cautiva, penó y gimmo sin cesar. Se ponen a aconsejar, como no saben querer, se ponen a aconsejar. Mi cariño y tu desprecio, pues dos en balanza igual. Mi cariño y tu desprecio, pues dos en balanza igual. Aunque más pese el desprecio, ¿qué haré si no puedo amar? Aunque más pese el desprecio, ¿qué haré si no puedo amar? ¡Gracias! Seguimos conversando desde la localidad de Polcura, en la provincia del Bío Bío, Chile, con esta gran cantante de música tradicional, música campesina de Chile. Bueno, Milka, muchas gracias por este enlace desde Chile. Seguimos conversando. Para que las canciones populares, el canto campesino, siga manteniéndose viva, ¿cuáles serían las medidas a tomar? Escucha, no tengo la clave exacta para que sigamos vivos. Es que siempre están haciendo, en la juventud, siempre se está viendo una preocupación. En la juventud sí hay una alerta, hay algo que les indica que este canto algo lleva, algo tiene. Porque, como bien decía la señora Patricia, a la persona con la que yo trabajo, con la que ella me enseña, tiene muchos alumnos, y son alumnos, son niños jóvenes, 18, 19 años, que están con esta necesidad también de mostrar el canto, y se ven muy, tiene muchas habilidades en la guitarra, tiene muchas habilidades para expresar. Entonces yo creo que sí tenemos, hay gente que está preocupada por mantener arriba esto, y eso no solamente porque la gente se preocupa, sino que, insisto, es el mismo canto el que busca por dónde, como un río, buscar por dónde salir, un caudal que no tiene fin. Entonces, el mismo canto pienso yo que va a ir haciendo su trabajo. Así que, si se muestra o no se muestra, no podría decirlo, pero yo sí tengo fe que el mismo canto va a ir surgiendo de las nuevas generaciones. Así como me tocó a mí, y ya tengo un parcito de años, también va a ir tocando a la juventud que viene detrás. En la actualidad, es que la nueva generación son conscientes de los años de dictadura que vivió Chile. Sí, sí, en la actualidad, ya pienso yo que ya es más balanceada la forma de que los chicos, la juventud vea, vea cómo los sucesos que se pasaron. La verdad es que yo estaba pequeña cuando sucedieron estos hechos, sin embargo, viví también la carestía, la necesidad, había mi padre, sin trabajo, arreglando zapatos, para poder comer en la casa. A mi madre, cuando mi padre tuvo que salir a trabajar afuera, haciendo el pan en ollas porque no había gas y leña, podríamos salir a buscar al bosque, juntar palitos, y ya en una olla mi madre hacía el pan. Entonces hubo mucha necesidad, pero eso, la verdad es que hasta el día de hoy, lo podemos mostrar como también la fortaleza del hombre, de salir adelante, a pesar de que yo vivía en un sector precordillera, también nos azotó la dictadura por allá, muchos desaparecidos, como decía, mucha hambre. Yo tuve que salir a estudiar fuera de mi casa, pero todo eso nos fortalece, y en nuestras nuevas generaciones ellos han visto eso, pero creo que por sobre eso nos podemos poner de pie y mostrar de que hay que luchar por causas. Hay que, además de desarrollarnos como personas, mostrar y ayudar a nuestro prójimo. Yo pienso que ayudo a mi prójimo cantando, pienso que de esta manera, entregando parte de la cultura que está oculta en Chile, y qué bueno que salga al mundo, qué bueno que salga al mundo. Yo le agradezco esta oportunidad de que nuestro canto campesino de Chile salga al mundo y se muestre la guitarra campesina, lo que hacían nuestros escultores y nuestros campesinos, que eran los que ponían el hombro en el campo, los que mantenían la tierra. Así que yo pienso que las nuevas generaciones, con todo el dolor que nos pasó un tiempo atrás, ellos también se ven fortalecidos, y depende de nosotros hoy día, de esta generación como yo, mostrarles a nuestros hijos que de cosas así tenemos que ponernos de pie y tenemos que ser más humanos que religiosos, que cantantes, que profesionales. Tenemos que ser más humanos. Milka, ¿y cuál sería tu mensaje a los jóvenes chilenos y latinoamericanos? Que pongan atención, que nos sensibilicemos un poco y apartarnos un poco del ruido, apartarnos un poco de la tecnología, apartarnos un poco de lo que nos dice nuestro padre en cuanto a dirigir nuestros caminos, de que analicen un poco su persona, cuáles son sus gustos, cuáles son las cosas que los despiertan y los animan, y que pidan ayuda, que pidan apoyo, que digan, miren, esto es lo que a mí me agrada, esto es lo que me gustaría hacer, pidan ayuda, sigan su camino, y yo sé que el día que empiecen a caminar por lo que les agrada y les gusta, se van a abrir muchas puertas, en lo que sea, en la música, en cualquier tipo de cosas que puedan desarrollar como habilidades, y que sobre todo eso lo hagan con mucho cariño, con mucho corazón, si están haciendo lo que les gusta, que lo hagan con mucho corazón, y todos van a ser beneficiados, la gente que lo está recibiendo, y ellos que también lo están entregando, ese sería mi mensaje para la juventud. Muy bien, Milka, y para las personas que quieren conocer más a Milka Ramos, ¿dónde pueden contactarte? Tengo un Facebook, es lo único que tengo, tengo correo electrónico también, y teléfono, WhatsApp, Mi Facebook es Milka Ramos, que dice canto de raíz, mi correo electrónico, Milka con K, Milka Ramos Ter, arroa gmail.com, y mi WhatsApp, más 569-4808-7588. Muy bien, entonces las personas que se interesan, pueden contactarlo, para que conozcan más a esta gran cantante chilena, Milka Ramos. Bueno, vamos a escuchar el último tema, con esta gran cantante, Milka Ramos, A ver, te vengo de noche, ¿qué representa esta canción Milka exactamente? A ver, te vengo de noche, este tema, es un tema de, que se utiliza para saludar, se llama Esquinazo, en los tiempos de, cuando una persona estaba de cumpleaños, o estaba de santo, aparecían las cantoras, muy temprano, o de noche, y desde afuera cantaban, así como lo hacen los mexicanos, y entregan estas tonadas, ahí con este grupo de mariachi, los campesinos, también tenían esta forma de saludar, en estos días especiales, o en las mañanas, o en las noches, las cantoras aparecían desde afuera, haciendo este tipo de tonadas, para la persona festejada, la idea era que la persona, tampoco la viera, ni la invitara, la cantora se iba, después de cantar, entregaba este saludo, y se iba. Muchísimas gracias Milka, por esta entrevista en directo, desde la localidad de Polcura, provincia del Bío Bío, en Chile, mi gratitud, mi gran gratitud hacia ti, bueno, te dejo despedirte, de nuestros oyentes, aquí en Francia, y el resto del mundo, un fuerte abrazo Milka, y hasta pronto. Uy, me siento de verdad, maravillosamente, emocionada, de hacer este enlace, primera vez, así es que también, me siento muy, muy, muy orgullosa, y muy agradecida, de su radio, Alcides, y también de todos ustedes, nuestros hermanos chilenos, que se encuentran allá, y por todas partes, un abrazo de verdad, desde el fondo de nuestra tierra, desde el fondo de nuestras raíces, que en estos cantos, ustedes también se reencuentren, con sus seres queridos, y nada más que decir, que a todos los chilenos, y a todas las personas, que escuchen nuestros cantos, desde acá, les envío mucho amor, a través de ellos, muchas gracias, y que Dios les bendiga. Muchísimas gracias nuevamente Milka, gracias por este enlace. Cuando hablé con esta cantosa, Milka Ramos, de Puy Polcura, provincia de Bío, Bío, Chile, Milka Ramos nos evoqué, que el chão popular, continúa su chão, como la Riviera, y hay gente que se interesan, heureusement, para mantener la cultura. La dama, madame Patricia Chavarria, y se celebra, continuando a su chão, de mostrar las chansons populares. Para la nueva generación actual, ¿Quién aime, un doy a lo faire? Para las personas, que se interesen, en plus, de conocer a Milka Ramos, vous pouvez le voir, sur les réseaux sociaux, en Facebook, como Milka Ramos, canto de raíz, son whatsapp, 005-69-48-008-75-88, son mail, adres, courier electrónica, milka-ramos-ter, arroba, gmail.com, le adernemos, o que un va, a escutar, se apel, a verte, vengo de noche, lluvian, te bua, la nuit, morceau, por saluer, dans les fêtes, de ritmo, detonada, Milka Ramos, remercie, depuis Paul Cura, promulsa del Villo, Villo en Chile, por cette entretien, y dis bonjour, a tout notre audience, merci beaucoup. Quand tu vayas, por la mañana, a regar flores, a verte, vengo de noche, por no venir de mañana, negro del alma, que haré yo, a verte, vengo de noche, por no venir de mañana, a negro del alma, que haré yo, si quieres saber quién soy, abre tu puerta, tirana, si quieres saber quién soy, abre tu puerta, tirana, a negro del alma, que haré yo, abre tu puerta, tirana, te diré mis sentimientos, ay, negro del alma, que haré yo, abre tu puerta, tirana, y te diré mis sentimientos, ay, negro del alma, que haré yo, como quieres que te diga, yo de afuera, y tú de afuera, y tú de adentro, ay, negro del alma, que haré yo, no vengo a quitarte el sueño, no vengo a quitarte el sueño, ni menos que te levante, ay, negro del alma, que haré yo, no vengo a quitarte el sueño, ni menos que te levante, ay, negro del alma, que haré yo, pero te vengo a decir, despierta, hermoso diamante, pero te vengo a decir, despierta, hermoso diamante, ay, negro del alma, que haré yo, señores y señoritas, cogollito de Sarmiento, ay, negro del alma, que haré yo, señores y señoritas, cogollito de Sarmiento, ay, negro del alma, que haré yo, permiso para adentrar con todo mi regimiento, ay, negro del alma, permiso para adentrar con todo mi regimiento, ay, negro del alma, que haré yo. Nos habón presenté nuestro entretien a ver que la artista chiliana Milka Ramos dan una conexión de la localidad de Polcura, Provence del Bío Bío, Chile. La semana próxima, rendezvous a beca novela artista Mexivo Cubón, continuada y cordillera de los Andes. Hemos presentado nuestra entrevista de la semana, consagrado a una gran artista de Chile, Milka Ramos, en un enlace desde la localidad de Polcura, en la provincia del Bío Bío, en Chile. Esta gran cantante de música tradicional popular chilena, la música del campo, la música campesina. Gracias a todos nuestros amigos que nos siguen todos los sábados, sin olvidar que la próxima semana estaremos presentando a otro nuevo artista, continúa Cordillera de los Andes. ¡No se mueva! Las flores tienen sus amarillos y sus hojitas alrededor. Las flores tienen sus amarillos y sus hojitas alrededor. Y de esas flores me diste un día y me entregaste tu corazón. Y de esas flores me diste un día y me entregaste tu corazón. Radio TSM 98 Cordillera de los Andes, una ventana abierta en música de nuestros pueblos andinos. Cordillera de los Andes, c'est toute l'Amérique latine avec Alcides Delgado sur TSF 98 FM. Bueno, y otraальный Y la